Borracho en mi ciencia no puedo ver mucho más Mis ojos se olvidaron como había que mirar Nunca fue lo mismo, me diste silencio Sentado, acostado, no tengo remedio Voy a confundirme y quizás ya no piense más A veces estar donde no corresponde estar Te puede hacer ver lo que siempre va a hacerte mal, mal, mal No busques respuestas en el envase No gastes canciones en relucir vanidad Nadie va a robarte si estás en mis sueños Nadie va a alcanzarte si solo yo llego allá Borracho en mi ciencia no puedo ver mucho más Mis ojos se olvidaron como había que mirar Nunca fue lo mismo, me diste silencio para aprender a escuchar Soñando despierto, lo mismo da No, 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 no Amото en mi ciencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!